Juan XXIII Quienes lo eligieron Papa, esperaban un pontificado tranquilo. Pero Juan XXIII puso en marcha la mayor revolución de los tiempos modernos en la Iglesia Católica. El concilio Vaticano II Juan XXIII pensó que un concilio que acercase la tradición cristiana a la modernidad ayudaría a afrontar la secularización que avanzaba tan rápidamente. A los 50 años del concilio, sus últimos testigos directos explican las claves de este evento histórico. Había dos tendencias, sí, un poco extremistas, que después se consiguieron coordinar en todo aquello que de bueno las dos tenían. Algunos obispos de Oriente Medio protestaron. Me escondí dentro de un confesionario para que no me vieran. Estaba en el centro de la Basílica de San Pedro. Y desde allí escuché todo. Un viaje en el tiempo para comprender el presente y el futuro de la Iglesia Católica. Creo que entendieron perfectamente que estaba a punto de abrirse una caja de Pandora. No se sabía lo que iba a salir de allí. Se veía que todo estaba cambiando. Pero al mismo tiempo nadie sabía cómo terminarían las cosas. La Revolución de Juan XXIII. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II.